Buenos días, mi comunicación besa sobre el exilio republicano desde una perspectiva de género a través de la novela autobiográfica de Mada Carreño, Los Diablos Sueltos. Existe una extensa bibliografía sobre el exilio republicano de 1939, aunque declaró predominio androcéntrico. El testimonio femenino emergió débilmente a finales de la década de los 40, en grabaciones que se realizaron sobre la experiencia vivida por los refugiados. Ellas aparecían como mujeres o esposas de él. Contribuyeron dando su testimonio sobre lo acontecido y más tarde su voz se transformó en escritura que fue recogida en volúmenes donde se describe el exilio español. En los países de acogida como México se han editado libros que aglutinan los testimonios escritos de diferentes mujeres, como las obras corales de las voces migrantes. Un ejemplo, Nuevas raíces, testimonios de mujeres españolas en el exilio. En otras ocasiones han sido escritoras ajenas a las circunstancias vividas las que han recopilado la voz de estas mujeres en una sola obra, como Recuerdos de la resistencia, la voz de las mujeres en la guerra civil española. De Shirley Mangin. Contextualizando la novela objeto de estudio y siguiendo diacrónicamente la historiografía literaria dedicada al exilio, nos ocuparemos de los testimonios que atraviesan el terreno literario como las memorias, las autobiografías o la novela testimonial, cuya la huella casi simbólica se halla en las diferentes décadas. A partir de los años 40 tenemos las vivencias de Silvia Mistral, éxodo diario de una refugiada española o el incendio, ideas y recuerdos de Isabel del Castillo. En la década de los 70 tenemos a Cristina Martí con éxodo de los republicanos españoles, Aurora Bertrana y sus memorias memorias fins al 1935 o Teresa Pamies y su obra Juan Eren Refugiar. De más reciente aparición se encuentran Dos al Inferro de Elisa de Berte, desde la otra guía Memorias del exilio de Francisca Muñoz Alday, éxodo del campo de Árteles a la maternidad de Elna, de Remedios Oliva Berenguer y Crónicas de una vida de Benita Moreno García, entre otras. El colectivo de exiliadas estaba formado por mujeres de clases y profesiones diferentes, intelectuales y amas de casa, y en general de edades muy variadas. Destaca el testimonio de Teresa Gracia que vivió la guerra civil y el posterior exilio siendo aún una niña. Sus obras Destierro que es un libro de poesías prologado por María Zambrano y Las Republicanas que es un texto teatral. Todos estos títulos citados comparten el fatigante camino del exilio y sus vivencias concentracionarias. La separación y ulterior búsqueda de familiares fue un recuerdo lacerante que las acompañó en su extenuante periplo. La característica principal de las narraciones de mujeres son la descripción y el uso de espacios exclusivamente femeninos. Lugares soslayados en la narrativa masculina. Refiriéndose a las novelas de Martín y Carreño, Paula Simón apunta. Se detienen en las diferentes estrategias de organización que pusieron en marcha las mujeres dentro de esos centros, como así también en las rutinas enmarcadas en esos espacios defectuosos a nivel de infraestructura, higiene y alimentación. La solidaridad y el compañerismo se convirtieron en instancias de recuperación de lazos sociales que la guerra y la derrota habían resquebrajado. Mujeres que tejieron redes de afidamento y solidaridad para resistir. Como apunta Simón, en definitiva estas mujeres, tanto las protagonistas que ejercen la voz del relato como las acompañantes, se caracterizan por ser luchadoras y resistentes, capaces de sobrevivir en las peores condiciones de su vida. Por otro lado, la casi totalidad de los relatos han sido narrados desde el presente vivido. Magdalena Martín y Carreño nació el 8 de noviembre de 1914 en el seno de una familia de ideas liberales y republicana. Estudió bachillerato en el liceo francés. Al comienzo de la guerra civil estuvo trabajando en Butrago de los Osoya como colaboradora de un seminario para el frente, a la vez que publicaba crónicas para el periódico ABC. De vuelta a Madrid comenzó a trabajar en la redacción de Mundo Obrero, donde conoció al periodista Eduardo de Antaño. Este fue destinado a Valencia para dirigir el periódico La Verdad, siendo mala reportera en él. Se casaron en 1938 y se trasladaron al poco tiempo a Barcelona. Durante el éxodo se separan por causas ajenas a su voluntad. Ella se exilió junto a un grupo de republicanos y estuvo como refugiada en un pueblo en Francia. Se reunirán en Inglaterra, donde pasarán allí una temporada antes de exilarse a México en junio de 1939. En este país continuó escribiendo en periódicos y revistas. Desarrolló su faceta literaria publicando poemas y ensayos en Rueca, una revista que fue la primera revista feminista en México. Junto a su marido y el historiador mexicano Joaquín Ramírez fundó una de las primeras editoriales de refugiados españoles en México. Tras la separación de Antañón, esta editorial desapareció regresando de la España donde moriría de cáncer en 1949. Mada rehizo su vida contrayendo matrimonio con Antonio Sesín, con el que tuvo dos hijas. Fue amiga y albacea de Magdado Nato. Sobresalen sus publicaciones poesía abierta, un libro de aforismos titulado Azulejos, pensamientos para vivir con alegría y otros ensayos como Memorias y regodeos. En el año 96 obtuvo el premio de periodismo José Páez Yergo en el género de crónica. Murió el 22 de octubre del 2000. Según Redondo, todo texto literario se compone de una historia y un discurso. Una historia que es la diégesis de la obra objeto y un discurso que corresponde a quién y cómo lo cuenta. En la novela que nos ocupa, el argumento nos remite al exilio republicano de 1939 y el discurso nos lleva al tiempo presente de la enunciación. En este caso, el de Mada Carreño, escritora, que narra lo acontecido en aquella época unas décadas después. Este desfase entre lo vivido y el tiempo en que la autora le escribe puede llevar a veces a cometer algún anacronismo, como la referencia que Marina hace a los campos de concentración nazis y su miedo a terminar en una de las mismas características. Cuando perfectamente sabemos que en el siglo republicano aún no había ni comenzado la Segunda Guerra Mundial. Y es que de esta manera se integran lo vivido con la propia experiencia personal y presente. Continuando con el método de análisis de Redondo, en la narración se distinguen cuatro elementos constitutivos. Tiempo, espacio, personajes principales y narrador, que participan conjuntamente en la historia y el discurso. El tiempo corresponde al momento en que miles de españoles tuvieron que exiliarse a Francia ante el inminente avance de las tropas nacionales y los continuos bombardeos de finales del 38. El espacio en la novela transita a dos niveles y por diferentes lugares. Por un lado tenemos el espacio geográfico que corresponde a las ciudades de Valencia y Barcelona y los diferentes pueblos de Cataluña y de la región francesa. Luego, por otro lado, tenemos el nivel personal y en él se hallan los lugares colectivos e íntimos como la pensión, las diferentes casas, la agencia o el ministerio. También espacios abiertos como la calle, el bosque y las camionetas en las que Marina transitaba junto a otros viajeros. Marina es alter ego de Mada Carreño. Es una narradora omnisciente selectiva que, como indica Villanueva, es aquel que cuenta tan solo aquellos aspectos de la historia perceptibles desde la visión de un personaje escogido, en este caso Marina. Habría que exceptuar parte de los capítulos 2 y 3, donde Mada Carreño realiza breves rupturas en la narración, prestando su voz a su hermana Celia. Los recuerdos son narrados por esta. Celia se correspondería con la figura del paranarrador, cuando se intercalan uno o varios relatos secundarios en el principal. A lo largo de la novela se producen numerosas analepsis relatadas por la protagonista, exceptuando la narrada por su hermana en los inicios del relato. Según Boves, es rasgo característico de la escritura femenina el tiempo psicológico y el tiempo mental, en que se sitúan las acciones. No tiene condicionamientos, permite asociaciones inesperadas, blancos discursivos y desorden cronológico, como las analepsias y prolepsias temporales. En ellos Marina recuerda retazos de su niñez, acontecimientos importantes de su vida adulta, como su boda con Ignacio, y luego, por otra parte, está lo que rememora su hermana Celia, como parte de su infancia y de su adolescencia. A lo largo de la novela se articulan los diferentes modos de escritura, como la descripción tanto de paisajes como de casas o las prosopografías de personajes. Se intercala un modo directo que incluye los variados diálogos, así como el vestido indirecto libre que sirve a la autora para reseñar complementos. También habría que añadir las cartas que Marina escribe Ignacio cuando están separados, las notas como la que le deja cuando tiene que huir precipitadamente de Barcelona y él no ha llegado, o las que le redacta desde el pueblo francés en el que se encuentra. Curiosamente, estos apuntes que Marina nota a modo de diario son reseñados por la autora Josebe Martínez. Josebe Martínez como fruto de las entrevistas que mantuvo con Mada Carreño en el 94 y en el 95 con objeto de esta obra. En palabras de Carreño, cito, es biográfico, todas las fechas, lugares y accidentes son exactos. En un cuaderno de notas fui anotándolo todo y cuando ya llegué a México no traía más que la ropa puesta y el cuaderno. Eran notas diarias y la historia amorosa es en parte novelada. Pensé que todo esto iba a ser un libro, por eso tenía el cuadernito. Esta novela testimonio se divide en 36 capítulos presentados en numeración romana y sin titulación. No obstante, se pueden distribuir en tres bloques que coinciden con las diferentes etapas por las que Marina transita desde el inminente final de la guerra hasta el posterior exilio. Destaca la ausencia de fechas exceptuando algún día del mes pero sin concretarlo. Mada Carreño ha querido plasmar un continuum cronológico a través de los sucesos vividos desde la huida de Valencia a Barcelona, la caída de esta y el ulterior exilio a Francia. Los hechos narrados se implican en el conglomerado de testimonios que conforman el éxodo republicano. Según Uffarte Ruiz, en diciembre del 38 se inicia la ofensiva final contra Cataluña, concluyendo la campaña en el Frente Catalán en febrero del 39. A finales de enero, el gobierno galo abre las fronteras a mujeres, niños, ancianos y personas enfermas. Unos días más tarde, a los soldados. Las carreteras que llevan a Francia se inundan. Según Altet, de gentes hambrientas, aturdidas, que con las escasas pertenencias que podían arrastrar consigo, trataban de alcanzar la frontera bajo la lluvia, el frío, la nieve, el viento y las bombas. En torno a 465.000 personas cruzaron a Francia. En Barcelona, comprende los capítulos 1 a 5. La narración comienza y media res. Marina, junto a su marido Ignacio, desatienden la orden de volver a Madrid. Huyen de Valencia a Barcelona ante el avance de las tropas nacionales. La estancia en esta ciudad transcurre en una pensión compartida. Marina relata pasajes atestiguando la falta de habituallamiento que padecen y el hambre que sufren. Estando aún en la ciudad, celebra con su marido Ignacio el aniversario de boda. Cumplen seis meses y como regalo se conceden un paseo nocturno hasta el puerto. Cito. Son raros nuestros momentos de intimidad. Vivimos en la movilidad y la incertidumbre, sacudidos por los acontecimientos, rodeados de gentes que viven sin reposo posible, en un estado constante de excitación y miedo. Los acontecimientos se suceden con celeridad. Tienen que abandonar apresuradamente Barcelona ante el ataque inmediato. Para ello, el comisariado les facilitará una camioneta. Marina describe el desolado paisaje de la ciudad condado. Cito. En toda ciudad se nota un clima de expectación, de miedo. Una corriente humana, lenta y continua fluye hacia el norte. Las grandes avenidas se vacían poco a poco. Según voy andando por el paseo de gracia hacia la agencia, veo la sucesión de sillas y de bancos vacíos. Las terrazas al aire libre que a estas horas estaban atestadas de militares y de elegantes rubias se muestran igualmente desiertas. Ya no queda una sola sirena por aquí. Las palabras dichas por su marido antes de separarse la acompañarán durante todo el camino. Cito. En palabras de Ignacio, lo primero es guardarse cada uno del propio peligro, sin dejarse aturdir por la idea de lo que pueda estar sucediéndole al otro. ¿Comprendes? Tendrás que cuidarte tú sola, pensar exclusivamente en ti. Estas palabras retenidas por Marina durante todo el trayecto la mantendrán alerta y resolutiva. Cuida Francia. Comprende los capítulos 6 a 14. En la camioneta donde viaja coinciden con más familias, algunas de ellas con niños. Por el camino recogerán a dos soldados y una anciana. Esta señora fue rescatada por los soldados de su pueblo arrasado, siendo la única superviviente. A colación Marina escribe. No, por nada del mundo volvería a su pueblo. Ya no es el mismo. Aunque los tiros no llegaron hasta allí, todo él estaba lleno de saña y de humaredas que nunca se apagan. Una parte de la población ha prendido fuego a las propiedades de la otra. La gente anda murriada sin mirarse a la cara. Oh, no podemos figurarnos cómo está aquello. Todos los diablos andan sueltos. Para describir el caos que erren entre la población, el odio entre hermanos, la desconfiada, la desconfianza, Mada Carreño utiliza la frase que da título a su novela. En el siguiente pueblo, el abisbal, se quedan unos días. Cito. Pronto están los chicos dormidos mientras los matrimonios andan en parejas abrazados, por la cintura, errantes y desconsolados. No hay mucha conversación. Cuando estaban de espaldas apoyados en el antepecho de un balcón, he visto al capitán Berea llevarse la mano de su mujer a los labios y mantenerla allí un tiempo, con la cabeza inclinada. No es tan frecuente como parece sorprender a un hombre besando la mano de su mujer. Sentió un vuelco en el pecho y tomando del brazo a Ignacio salimos de la casa. En la cita reseñada se recrea la visión subjetiva de Marina, narradora y protagonista, como señala María del Carmen Bove, refiriéndose a la escritura femenina. En su andadura por Cataluña, ella sola pasa por Figuera rumbo hacia el pueblo de Camprodón. Continúa su ruta haciendo auto-stop. Rememora las imágenes que le han atravesado la retina. Me acosan todas las caras que he visto desde que empezó a derrumbarse. La del dirigente político que arrancó velozmente en su coche entre sus dos guardaespaldas. Los rostros desencajados de los espectros de Figueras. Caras negras, caras lívidas, caras borrosas que miran arriba, a los lados, al suelo, pero nunca de frente. Fisonomías reducidas a una mueca, sin ojos y sin labios. Según señala Bove, mientras los hombres cuentan el tiempo por las acciones, las mujeres suelen recordarlo por las emociones que han experimentado. La narración de Carreño está plagada de impresiones detalladas de lo que observa o vive. Llega hasta Moyó con Oliva y su niña pequeña, donde deben pernoctar, por los gendarmes franceses sólo abren la frontera durante el día. Allí se encuentran con Ayerbe, marido de Oliva, que las acompañará hasta el pueblo francés de Pras de Moyó. Convén de los capítulos 15 a 34. Marina y el resto de refugiadas son conducidas a una antigua casa cuartel donde hacinan a las mujeres. El suelo se haya prácticamente cubierto de cuerpos y Marina al andar debe sortearlos. Una enfermera y una mujer le aconsejan que se mantenga lo más alejada de la puerta, porque cuando llegan los camiones toman a las primeras y las envían a otros campos, asegurándola que estará en peores condiciones. Pero el instinto de Marina le solta a lo contrario y decide situarse cerca de la puerta para poder alejarse de ese lugar cuanto antes. Marina consigue subirse a uno de los camiones y desde allí la llevarán hasta la estación de tren para posteriormente distribuirlas en grupos de 50 por diferentes pueblos de la geografía gala. Según Artes, la mayoría de mujeres y niños eran conducidos en camiones o trenes hacia distintos pueblos del interior de Francia, donde eran alojados en improvisados refugios. Una parte acabaron en los campos de arena. Marina es albergada en el pequeño pueblo de Ravisolé-sur-Pré, cerca de Toulouse. Gracias a su conocimiento de la lengua francesa, puede ejercer de traductora entre las autoridades locales y el resto de las refugiadas, lo que les sitúa en una posición de privilegio. Durante su exilio en Francia, Marina trabaja de intérprete y coordenadora de los asuntos de las refugiadas republicanas, demostrando la resistencia y la persistencia de la mujer, no sólo para sobrevivir, sino también para ser un elemento activo y eficiente en cualquier sociedad del exilio, afrontando todo tipo de obstáculos. En el pueblo son recibidas con generosa hospitalidad y los ciudadanos de allí se desvivirán porque su estancia sea lo más agradable posible. Cito, nos sentamos ante el largo tablero montado sobre caballetes, que nos sirve de mesa. Estaba cubierto con un mantel de hule color marfil, sobre el que habían dispuesto limpiamente parte del servicio habitual del restaurante. Platos de loza blanca, vasos de cristal y cubiertos bastante finos, colocados con simétrico esmero junto a un pequeño y dorado panecillo francés. La única prohibición no abandonar el pueblo, excepto cuando las autoridades francesas las alientan para volver a España, asegurándolas que no habrá represalias contra ellas. Según Ufarte, el problema para los exilios españoles no terminaba al pasar la frontera. Desde su llegar al gobierno galo les animaba a regresar a España intuyendo la avalancha de ciudadanos que se les avecinaba. Por un anuncio en el periódico, Ignacio sabe de ella y Marina recibe notificación de que su marido está en Perpiñán y de que será trasladado en breve a Gran Bretaña. Según Ruiz, para facilitar los reencuentros, algunos periódicos franceses y españoles publican los nombres de aquellos que diariamente iban engrosando las listas de los internos en los campos. Gracias al Comité británico, Marina e Ignacio se reencontrarán en Inglaterra. Mediante el análisis narratológico mostrado y la lectura de algunas de las citas que hemos extraído de la novela de Carreño, se ha podido comprobar que la esencia de la imagen de mujer que proyecta Marina en el relato coincide con la mayoría de las figuras de mujer que presentan las escritoras en sus narraciones. En el caso de Mada Carreño, es un personaje femenino que actúa según la educación recibida y las condiciones sociales y familiares en las que se instruyó. Marina, tras asunto de Mada, fue educada en una familia de ideología liberal y pudo prepararse y acceder a un trabajo en una sociedad que facilitaba la incorporación laboral y social de la mujer. Su formación la dotará de autonomía y capacidad de liderazgo. Gracias a ello podrá sortear los obstáculos durante la diáspora y mediar entre las refugiadas y el alcalde del pueblo, consiguiendo condiciones ventajosas para todas. Se subvierte así la figura clásica de la mujer como un ser débil carente de opinión. En cuanto a la descripción de lugares y escenas vividas destaca una beta intimista propia de la escritura de género basada en las emociones y no tanto en las acciones, con una visión subjetiva de lo acaecido. Estas singularidades propias de la novela femenina son aplicadas por Carreño en su obra logrando complementar y diversificar la narración hegemónica masculina. Muchas gracias por vuestra atención.